4k 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 ¡Ajulia! ¡Ayulia! ¡Se me hizo! ¡Me voy! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Mira cómo es! ¡Jefa! ¿Qué pasó? Te dije que falta pollo, no chancho. ¡Ay, mira! ¡Ay, chico! ¡Llegó Mayimú! ¡Hola, patria! ¡Hola, patria! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Padrino! ¿Por qué me amandona, padrino? Yo te quiero mucho, padrino. ¿Por qué? Perdón, pero yo estoy muy dolido. Es más, me dijiste que soy un traicionero. ¡Eso lo dije! ¡Son de broma, padrino! ¡Nunca es mentira, padrino! A mí no me hagas bromas, hijo. ¡Padrino! ¿Qué te pasó en la piedra, padrino? ¿Estabas bien? ¿Sí? ¿Qué? ¿El karma existe? No, no. Lo maté. Hijo, perdónalo, pues. Hijito, siéntate, hijito, acá. Perdónalo, míralo. Ya, padrino. Este muchacho, un ratito, yo no... Espera, tú, tranquilo. ¿Qué así estamos, padrino, con la traición? ¡Ay, qué lindo! Tú eres mi hijo. Tú sabes que te quiero mucho. Nos conocemos año de año. Mira lo que ha salido, padrino. ¿Qué ha salido? Tú no hables. Espérate, espérate. Mira lo peor que está hablando. Ay, todo lo que ha salido. Mira, todo lo que está... Subirán, 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 subirán. ¡Sumbalo! Ay, Dios mío, pero no, ya pasó. Oye, eres mi hermano del alma. ¡Sumbalo! ¡Sumbalo! Siempre estás conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma. ¡Me vas a hacer llorar! ¡Me vas a hacer llorar! Yo te dije, llévame, pues la maldita te dejo así. ¡Listo! ¡Ok! Ya, se acabó. Ya, se acabó todo, mi amor. ¿Se acabó la pollada? Sí, mira todo lo que hemos hecho. ¿Se acabó la pollada? Ya, se acabó. Ahí está. Así se hacen polladas y se estafa la gente. Mira todo lo que hemos hecho. Ahí está. Eso, compadre. Mira, a ver. Todo lo que hemos recabado en la pollada. ¡Eh, chicos! Vamos a apoyar, compadre. ¡Halable! Vamos a apoyar. Oui, Guti. ¡Cumpadre. ¡Halable! ¡Ay, papi! ¡Me! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Actual! ¡Ah! ¡ikh! ¡Ah! ¡Ah!